Música Buenos días amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri. Hoy les voy a hacer unas costillas de cerdo en salsa verde, pero lo voy a hacer en el horno. Aquí tengo ya las costillas de cerdo cortadas en pedazos más pequeños y la he salpimentado y también le he puesto comino. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a tapar con papel aluminio y lo voy a poner en el horno. El horno lo tengo ya caliente a 500 grados centígrados. Aquí tengo 4 libras de costillas de cerdo y lo voy a dejar por una hora. Para eso vamos a necesitar 10 tomatillos o 1000 tomates que son de estos tomates pequeñitos verdes. Si son grandes pueden ser 7, vamos a necesitar también 3 dientes de ajo, un chile jalapeño o chile verde como le conozcan. O si lo quieren más picante pues pueden ponerle más chiles jalapeños o también pueden ocupar el chile serrano que es todavía un poco más picante. Una cebolla pequeña cortada por la mitad y a todo esto lo vamos a asar. Lo podemos asar en la estufa y le tenemos que ir dando la vuelta, pero yo como tengo un horno pequeñito lo voy a poner ahí. Y a 400 grados en bake por aproximadamente 20 minutos. Y bueno ahora vamos a poner a licuar lo que asamos, también le agregue un manojo de cilantro y le vamos a poner media cucharadita de orégano. Y una taza de agua. Y lo vamos a licuar. Y bueno ya faltan solo 14 minutos de la hora que le pusimos las costillas a 500 grados centígrados. Ya tenemos lista la salsa verde. Y a estas costillas de cerdo en salsa verde le vamos a agregar dos calabacitas. Las he cortado en rodajas gruesas. Vamos a esperar que estén listas las costillas y las vamos a poner a asar. Y después le vamos a agregar la salsa y las calabacitas. Y las vamos a poner en el horno otra vez. Y bueno ya he sacado las costillas del horno. Le vamos a sacar el papel aluminio. Y las vamos a poner a dorar en el horno. Vamos a presionar el botón de broil o asar. En high, que es a alta temperatura. Por 3 minutos. Y después le damos la vuelta y lo asamos por 3 minutos más. Ya que estén doraditas por todos los lados, le vamos a poner en solo una bandeja. Ahora le vamos a poner las calabacitas en la parte de arriba. También le agregamos la salsa que licuamos. Lo volvemos a tapar con papel aluminio y lo vamos a poner en el horno a 500 grados centígrados. Otra vez por 25 minutos más para que la salsa se cocine bien y también las calabacitas se cocinen. Y estará después listo para servir. Y también vamos a poner en el horno. Gracias por ver el video.